A pocos días del estreno del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, una gran noticia sobre esta carrera le pone orgullo a Colombia. El piloto bogotano Juan Pablo Montoya ha sido nombrado embajador del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y estará en este rol junto con otras dos leyendas del deporte motor, Mario Andretti y Emerson Fittipaldi. Estos tres pilotos apoyarán al promotor de la carrera en todo el desarrollo de los eventos que abarcan la realización de este, el primer Gran Premio de Miami en la historia de la Fórmula 1. Richard Cregan, el director ejecutivo, dijo, será un gran placer tener la oportunidad de trabajar con estos grandes pilotos. Cuando consideras lo que han logrado todos ellos y el estatus que disfrutan en la historia del automovilismo, entonces puedes entender por qué se les llama leyendas. Gracias. 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 Gracias.